Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Dios te bendiga, te saluda Miguel Páez. Ya hoy 22 de mayo quiero hablarte de lo que realmente importa. Oseas capítulo 6 verso 6 dice que misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. En el libro de Lucas el capítulo 10 versículos 38 al 42 describe que Jesús fue a visitar a una familia que amaba, Lázaro, María y Marta. Cuando llegó a la casa María dejó todas sus ocupaciones para dedicarse a escucharlo. Sin embargo, Marta se mantuvo distraída con todo lo que aún tenía que hacer, por lo que continuó con sus quehaceres. También se sintió menospreciada porque María no le ayudaba con las tareas. En una cultura como la de ese tiempo en que se valoraba la hospitalidad, la reacción de Marta era comprensible. Debido al respeto que le tenía, ella quería que su hogar fuera lo más confortable y acogedor posible para Jesús. Sin embargo, cuando Marta se quejó de María, Jesús replicó, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. De esta historia aprendemos que las expectativas de Dios para nosotros pueden ser muy distintas de las que tenemos para nosotros mismos. Sí, Él quiere que le sirvamos, pero su mayor deseo es que pasemos tiempo con Él, porque sabe que nuestro servicio eficaz fluye de nuestros momentos de comunión, profunda e íntimamente con Él. Dile en esta mañana en oración, Señor Jesús, pongo en mi corazón, en Ti. Háblame, ayúdame a amarte más, y guíame a servirte como deseas. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios.